Asociatividad y asociacionismo El Decreto 1350 de 2018 define la estructura y los criterios de las asociaciones para ejercer representatividad nacional de las personas con discapacidad. Tales criterios se establecen en términos de número de miembros de las asociaciones y la representatividad poblacional, mujeres y jóvenes, y la territorial, municipios. Por tanto, resulta imperativo desarrollar procesos de formación sobre la construcción legal, los estatutos y el manejo administrativo de las asociaciones, de modo que se efectúen ajustes a su estructura para que puedan participar de dichos procesos siguiendo el marco legal. Pues solo seis de las asociaciones vinculadas a FENASCOL cumplieron con los requisitos y fueron reconocidas para el proceso de selección de representantes en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad. No obstante, preocupa a las asociaciones y a FENASCOL que las exigencias contenidas en el Decreto 1350 de 2018 para la asociatividad y el asociacionismo no están completamente acordes a la realidad del movimiento asociativo de la comunidad sorda, por lo que es una tarea importante y urgente hacer incidencia a nivel nacional para que se realicen reformas a dicho decreto. Asimismo, persiste una preocupación por parte de las asociaciones en cuanto a su sostenibilidad financiera en el corto y mediano plazo, ya que en su mayoría están dependiendo de las ofertas de cursos de lengua de señas colombiana, lo cual supone realizar una inversión previa que varias no pueden asumir. En esta dirección es necesario que las asociaciones de sordos indaguen y conozcan las acciones de fortalecimiento técnico a organizaciones de personas con discapacidad que adelanta el Ministerio del Interior. Adicionalmente, la manera en que se han llevado a cabo los procesos de representatividad y participación al interior del movimiento asociativo y FENASCOL requieren de una revisión, de modo que se fortalezca la conexión con los territorios y con las colectividades no asociadas a FENASCOL. De otro lado, hay una necesidad sentida por la comunidad en cuanto a la formación y fortalecimiento de liderazgos mediante la adquisición y apropiación de conocimientos actuales y pertinentes para la participación efectiva como ciudadanos colectivizados, con discursos que generen cambios en sus comunidades incidiendo ante las entidades locales y regionales para la atención de sus demandas en términos de vulneración de derechos fundamentales. Para ello se sugiere el aprovechamiento de plataformas virtuales para alcanzar un mayor número de participantes en la transferencia de conocimientos. Finalmente, en atención al contexto social y las situaciones de diversa índole que experimentan las asociaciones federadas, FENASCOL ha optado por hacer un cambio en su estructura y en su estrategia para los próximos cuatro años, aprovechando al máximo los recursos resultado de nuestra operación con los servicios, pero también las sinergias y alianzas interinstitucionales, públicas, gubernamentales y privadas.